de deportes y también a todos los nadadores, todos los que disfrutan, todos los usuarios de esta pileta que después de muchos años se le ha hecho un trabajo de remodelación a fondo. Lo que se ve es una parte del trabajo que se ha hecho, esto ha implicado trabajos anteriores como es, este año hemos logrado la construcción del pozo de agua, gracias a la parte de la universidad tenemos un pozo nuevo de 130 metros, lo cual asegura que esta pileta puede estar llena en los tiempos que corresponden a partir de ahora. También se ha hecho todo el cambio de los filtros, lo que no se ve acá es que hay una serie de trabajos que son los filtros tanto de la pileta o del natatorio abierto como del natatorio climatizado que se han cambiado todos los filtros y todo el material de relleno filtrante. También hemos, hablamos de la reinauguración de los natatorios porque a mitad de años el cielo raso que no lo tenía del natatorio cubierto también lo hemos terminado y hemos hecho el recubrimiento de lo que sí se ve que es el tanto de esta pileta abierta como de la pileta chiquita con un material que gracias al trabajo de mucha gente logramos ubicar a la empresa que lo hacía, que es un material que tiene ya incorporados los colores que no necesita esta pileta ser pintada nuevamente sino que ya tiene los colores incorporados y también aprovechando esa posibilidad que nos dio la empresa constructora incorporamos lo que creo que es más bonito para todos nosotros que son los patitos y las figuras tenemos un patito chiquito que está incorporado y quedará para siempre en la pileta chiquita tenemos nuestro querido pato con la U debajo de esto y tenemos el hermoso escudo de la universidad acá en el piso que esto ya queda para siempre también hemos incorporado donde está toda la gente sentada allá todo un material atérmico y antedeslizante para que la gente cuando esté tomando sol y camine descalza no sufra las incremencias de nuestro querido sol sanjuanino así que el trabajo que se ha hecho es importante y esto lo hemos logrado gracias a la voluntad política de las autoridades de la universidad a quienes les agradecemos inmensamente gracias al trabajo administrativo tanto de la Secretaría de Obras como de todas las áreas involucradas de rectorado, personal nuestro administrativo, de tesorería que ha implicado un trabajo importante que muchas veces no se ve pero que realmente hay detrás de todo esto una maquinaria y cada uno pone la arena también gracias al trabajo a quien le debo agradecer inmensamente al responsable y dueño de la empresa, Guillermo a quien con inmensa voluntad, aun cuando todavía no estábamos seguros y lo contratábamos empezó a trabajar y por eso es que nosotros hoy tenemos esta pileta y la podemos inaugurar hoy porque ha existido confianza, ha existido trabajo en equipo y no puedo dejar de mencionar fundamentalmente a las personas responsables del mantenimiento de esta pileta a las personas que trabajan en la pileta en el día a día, los guardavidas y fundamentalmente a los chicos de mantenimiento que son los que limpian los baños los que tienen que echar el cloro, los que sufren cuando corre viento, cuando llueve porque la pileta se puso blanca, porque se puso azul, porque se nos ensució hay detrás de todo esto, así que les quiero agradecer a todos ellos fundamentalmente a Belén, a quien la he visto llorar cuando esta pileta encartaba así que gracias a todos ustedes, y ustedes chicos, gente, usuarios esto es de ustedes, disfrútenlo